Visado de Vietnam Visado de Vietnam En este vídeo os voy a comentar las cuatro formas que tenemos para sacarnos el visado de Vietnam dependiendo de los días que queramos estar o del presupuesto que queramos gastar. Os voy a comentar primero las cuatro que hay y luego ya os iré desgranando. Por primero tenemos la exención de visado de 15 días. Luego tendríamos el visado online de 30 días o el e-visa, que es el electrónico. Luego tendríamos el visado on arrival o este con carta de invitación y luego tendríamos el visado desde la embajada. Bueno, pues vayamos por el primero. El primero, exención de visado de 15 días. ¿Qué significa esto? La exención de visado de 15 días significa que vamos a tener 15 días gratis cuando lleguemos a Vietnam. Esto no es un visado, en todas reglas, sino que es una exención del mismo. O sea, que no necesitas visado, pero tienes un permiso durante 15 días para poder estar por el país. Es lo mismo que cuando llegas a Tailandia, que te dan 30 días, que la gente cree que eso es el visado. No, simplemente es un sello que te permite la entrada al país durante el tiempo que te digan ellos. En este caso sería 15 días, no hace falta presentar nada y este tipo de exención de visado, de momento tenemos constancia de que va a llegar hasta el 2021. O sea, que todavía estamos en ello. Las características, o sea, los requisitos que harían falta serían tener el pasaporte con tres meses de validez, que esto es que no esté tu pasaporte a punto de caducar, que no le queden tres meses para caducar, que tenga por lo menos seis meses o un año de vigencia. Si lo tienes a punto de caducar, pues aquí en la web también tienes como ir a paso a paso, como renovar el pasaporte y todo. Luego tenemos que se necesita un billete de salida del país. Esto es lo que hizo el gobierno y es lo que deberíamos hacer. Pero nosotros hemos entrado sin billete de salida, o sea, no es que entremos sin billete de salida. Nosotros teníamos billete de salida del país pero en ningún momento nos lo pidieron allí cuando cruzamos la frontera ni nada. O sea, allí mismo en el aeropuerto. No dijeron nada, simplemente dimos el pasaporte, luego nos sellaron y para adentro. Pero ir con cuidado y por menos tenerlo por si acaso. Y luego otra característica es que solamente lo puedes solicitar, o sea, lo puedes solicitar siempre, pero si lo quieres volver a solicitar tienes que dejar un plazo de treinta días desde que salieses de Vietnam para poder volver a coger estos quince días gratis. O sea, que si tú entras quince días, si tú entras con esto de quince días, das una semanita y dices, me voy a Angkor. Te vas a Angkor y dices, bueno, cuando vuelva tengo quince días más. No, no. Tiene que pasar treinta días de diferencia entre la salida que hiciste anteriormente y la nueva entrada. Luego, pasemos al segundo. Este ya lo tendríamos. Pasemos al segundo. El visado online de treinta días. El e-visa. Este hace poco que está también. Es un visado que en vez de tener que hacer el que vamos a hacer luego en el tercer apartado que tienes que esperar una carta de invitación, este ya te permite hacerlo todo online sin tener que hacer nada más. Entonces, la característica sería una que tiene solamente entrada única. O sea, tú una vez entras vas a tener treinta días de permiso, que es la segunda característica. Pero cuando salgas, aunque haya salido los diez días, cuando vuelvas a entrar ya te ha caducado. O sea, no puedes. Entonces, entrada única hasta treinta días de permiso y luego los requisitos serían que necesitas también el día de salida, lo que comentábamos antes, y el pasaporte que tenga también tres meses de validez. Para poder entrar necesitas hacerlo sí o sí por las veintiocho puertas de entrada al país. Tenemos un link en la web donde está todo listado de veintiocho días. Y luego hay un listado de países que se pueden acoger al visado. En total son cuarenta y seis. También hay un link en la web donde podéis mirar si vuestro país es el que está autorizado para poder sacar este tipo de visado. Lo podéis sacar directamente desde Ibiza, que es la web que recomendamos siempre, o desde la web del gobierno. Ya sabéis que hubo Ibiza, pues vais a tener la web en español. Atención al cliente, 24 horas, siete días a la semana. Tenéis un chat para hablar con ellos. Cualquier problema te lo pueden solucionar. Y nada, te lo pueden gestionar bastante rápido. En este caso creo que está más rápido que en la propia web del gobierno. Tienes que pagar por ello. Creo que son 20 dólares por toda la gestión. Pero hay mucha gente que prefiere pagar y estar tranquilo, y lo entiendo. Luego, tendríamos el visado. El número C sería el visado on arrival o con carta de invitación. Este es el clásico, el que ha estado durante mucho tiempo, que todavía está vigente, porque merece la pena dependiendo del tiempo que quieras entrar. Por ejemplo, las características serían... Tenemos... Este voy a ir poco a poco y voy explicando. Tenemos la entrada de... O sea, tenemos el permiso para un mes, que son los 30 días. Entrada única o multi entrada. La entrada única tiene un precio de 25 dólares. La multi entrada tiene un precio de 50 dólares. ¿Qué diferencia tenemos? La entrada única, ¿qué sería? Pues sería para la gente que a lo mejor quiere estar 15 o 20 días en Vietnam y sabe que de aquí no va a salir. Entonces, si sabes que vas a estar única y exclusivamente en Vietnam, pues con el de un mes entrada única te sirve. ¿El multi entrada de un mes estaría bien para la gente que, por ejemplo, quiere irse a Tamboya, abrir los templos de Anchor y quiere volver? Pues tiene una multi entrada o quiere irse a otro país y volver. Multi entrada te permite múltiples entradas. No solamente dos, múltiples. Esta sería una opción ideal porque durante ese mes puedes ir a Anchor, luego volver, puedes ir a otro sitio y luego volver y no tenías problemas. Hay quien dice, vale, pues podría ir nada más entre a Vietnam, me cojo el de entrada única, luego me voy a Anchor y cuando vuelvo me cojo la exención de visado. Vale, puedes hacerlo también. Pero luego si te empiezan a hacer preguntas o algo, aclárate un poco, porque muchas veces en inmigración son un poco cansinos. Igual tienen ahí el sello. Ay, pero tú, el visado ya se te ha terminado. No sé, es insistir un poco porque se puede hacer. Evidentemente se puede hacer. Pero bueno, si no quieres quebrar de los de cabeza, te pillas en multi entrada y ya está. Luego tienes el de tres meses, entrada única y multi entrada. Pues lo mismo, tres meses entrada única. ¿Esto para quién sería? Para gente como Nando Baba, el que escribe, nuestro escritor de cabecera en la web, quien escribe la crónica cósmica. Porque él suele estar mucho tiempo en un país, entonces iba a Vietnam y él sabía que iba a estar los tres meses. ¿Qué dura el visado? ¿Tres meses? Pues él los tres meses allí. Pues en este caso, con una entrada única, te es suficiente, pagas y ya está. Y luego, si quieres durante tres meses salir del país o no tienes claro lo que vas a hacer ni nada, o vas a moverte mucho por toda la zona esta de Vietnam, Camboya, Tailandia, pues te pillas en multi entrada de tres meses y sabes que durante ese tiempo puedes entrar y volver. Acordaros siempre de que en la multi entrada, en el momento en que sales del país, el visado continúa contando, los días continúan contando. Empiezan cuando tú entras a Vietnam, pero si estás una semana en Camboya es como si hubieses estado una semana gastando el pasaporte, o sea, gastando el visado en Vietnam, que esto no para de contar. No se queda estático cuando tú estás en otro país y cuando vuelves, vuelve a ponerse en marcha. Bueno, esto no para de contar. Si te lo sacas el 1 de agosto, pues vas a tener del 1 de agosto, pues todo el agosto, septiembre y octubre. En esos tres meses ve donde quieras, pero cuando llegue al final de octubre se va a terminar. Luego, requisitos. Te hace falta la carta de invitación, que es la que se consigue por la web. Nosotros ahí tenemos el paso a paso para conseguirla por Ibiza, que realmente es una carta donde aparecerá tu nombre, después de hacer todo el proceso de rellenar los datos, pagar y todo eso, te llegará a los pocos días una carta donde aparece tu nombre y es la que te llevarás impresa al aeropuerto para mostrarla. Eso y una foto de carnet, que te hará falta también. Otro requisito. Luego, tienes el pasaporte, tiene que tener una validez de 6 meses y luego un formulario para rellenar, que te darán allí mismo en el aeropuerto o donde vayas a hacer la entrada. Luego, tienes que hacer el pago de tasas en dólares, que esto es importante porque si no han cambiado la normativa, nosotros, la última vez que llegamos, que hicimos el visado al arrival, tuvimos que pagar en dólares y no llevábamos encima. Tuvimos que salir fuera, junto con una señora de inmigración, me fui yo con ella, y me acompañó para que sacase el dinero de un cajero en el aeropuerto y volver a entrar. Así que, acordarnos de llevar a dólares. Y luego ya, la última forma de tramitarlo sería desde la embajada, el visado desde la embajada. Es caro, están los precios 80, 90, 100 y pico euros, dependiendo del tipo de entrada que crees. Es tipo lo del visado al arrival, de un mes o de 3 meses, entrada o múltiple, pero cobran un pastor. Aparte de que tardan 5 o 6 días y o te tienes que desplazar a la embajada de Madrid o tienes que enviarlo por carta. Y no pongo ni características ni nada, porque dudo yo que haya mucha gente que vaya porque no te sale a cuenta. Ni viviendo Madrid te sale a cuenta. Entonces, nada, en la web sí que tenéis toda la información. Quien le quiera echar un ojo y quiera probar, que lo haga por la embajada, pero vamos. Y nada, estos serían los cuatro formas de tramitarlo. Disfrutar de Vietnam porque merece mucho la pena, no es tan turístico como la gente se cree, solamente hay que salirse un poquillo y te lo pasas muy bien. Venga, nada, espero que os sirva también de algo todo este vídeo.